Hola que tal mis amigos, les envio un saludo muy especial, como siempre un abrazo enorme y espero que se encuentren muy bien, el día de hoy te traigo una manualidad muy fácil y sencilla, pero sobre todo muy económica, así es que quédate hasta el final del video para que veas cómo me quedó, lo fácil que lo hice y es una manualidad que nos va a servir para cualquier lugar de nuestra casa, así es que si estás acá por primera vez, por favor suscríbete y si te gustan mis videos no te olvides de compartirlo con tus amigos, de darme un like, un comentario y ni tampoco te olvides de seguirme en mis redes sociales. Para esta manualidad voy a utilizar este marco de alambre que conseguí en la tienda del Dollar Tree, también unas cuerdas de yute o cabulla, la idea es forrar este marco con este yute, puse un poco de silicona en la punta y lo que voy a hacer a continuación es que voy a empezar como a tejer el alambre, voy a pasar la cabulla una parte por encima, la otra por debajo, así intercaladamente, miren acá lo estoy haciendo despacito como pueden ver, acá paso por debajo la cabulla, luego la paso por encima y así sucesivamente voy pasando por debajo en el centro, por arriba y luego hago lo contrario. Es algo bien sencillo, es solamente llevar un patrón, que como lleva un alambre en el centro, pues nos queda más bonito si lo hacemos de esa manera. Quise hacer esta decoración con esta cabulla de este color, ya que es un color marinero y muchas de ustedes me han pedido que haga decoraciones marinas, pues esta es una decoración que nos puede servir para eso. Esta decoración es una decoración bien fácil, sencilla, muy fácil de hacer, sobre todo muy económica y que también nos sirve para decorar en cualquier lugar de nuestra casa. Lo estoy haciendo despacio como pueden ver, miren como se ve de bonito el tejido, acá se terminó la cabulla y lo que hice fue que la uní con una cinta adhesiva, lo puedes pegar también con silicona caliente, no hay ningún problema. Esta es una forma bien bonita para decorar o para forrar estos marcos de alambre y también los círculos que vienen como para las coronas, también los puedes decorar así y nos sirve para cualquier decoración, ya sea para un espejo, para un marco de fotos, también se ve bien bonita o también para cualquier dibujo, lo que tú quieras puedes decorarlo y los marcos se te van a ver bien bonitos. Acá al final lo que hice fue que le coloqué un poco de silicona caliente, acá no la quise continuar sino que le puse un poco de silicona y empecé con otra cabulla nueva. Como ven, esto es bien fácil, ustedes lo pueden hacer de la manera que ustedes quieran. En las esquinas quise reforzarle un poco con unos punticos de silicona caliente para que de esa manera no se me corriera la cabulla ya que tiende a correrse. Para que eso no nos pase lo que tenemos que hacer es colocar la cabulla de una manera recta y devolvernos a cubrir el hueco que nos queda. De esta manera no se nos va a correr la cabulla y nos va a quedar igualmente tupidita. Esta es la única parte en la que variamos un poco, pero de resto es el mismo tejido, solo que como es en las esquinas tenemos que tener mucho cuidado para que no se nos vaya a dañar el tejido. Me gusta mucho como queda este tejido, pero como es una cabulla que tiene dos colores, no se alcanza a apreciar tan bien. Puedes utilizar también un cordón de un solo color o una cabulla también de un solo color y se te va a apreciar bien bonito este tejido. De todos modos me gustó como quedó y como pueden ver es súper fácil de hacer. Esta es una forma en la que también podemos reciclar nuestras coronas o también estos marcos que me supongo que nos quedaron muchos de Navidad. Acá tengo ya el marco listo. Lo que voy a hacer es que le voy a poner un espejo. Para que este me quede bien asegurado, lo que le voy a poner es una tablita por la parte de abajo. La pegué con silicona caliente. Puedes utilizar un pegamento que sirva para madera. Para pegar el vidrio del espejo puedes utilizar también silicona caliente y el E6000. De esa manera nos queda bien aseguradito. Como me sobró un poco de cabulla, quise también decorar este tubito de cartón. Lo que voy a hacer es que le voy a colocar una tapita por la parte de abajo. Este me servirá como un portabelas, también un portalápices. En cualquier uso lo podemos dar a un tarrito como estos. Acá ya lo tengo listo. Lo que voy a hacer es que lo voy a forrar con estas tablitas de paletitas de madera. Tomé una medida más o menos que no me quedara tan alta y empecé a colocarlos una por una. Como es una maderita tan delgadita, la podemos cortar con una tijera. Esta es una manualidad supremamente fácil. También lo podemos hacer con palitos de bambú, con pitillos y luego lo pintamos y se va a ver bien bonito. En la parte de abajo le coloqué el pedacito de cabulla que me sobró. En realidad esto es solamente como para hacerle juego al espejo. Y en la parte de arriba la decoré también con unos pedacitos de cabulla, los cuales les hice un moñito. A estas decoraciones les podemos dar diferentes usos. Como te dije anteriormente, puede ser como un portabelas también para poner lapiceros. También lo podemos utilizar en el baño para poner algodón o copitos. Al espejo también le podemos dar diferentes usos. ¡Suscríbete al canal! Este espejo también lo podríamos utilizar como una bandeja. Lo puedes dejar así si quieres y utilizarlo sin las manijas. Yo en este caso le hice unas trencitas porque les quería colocar unas manijas. Pero esto es opcional. Así es que miren cómo me quedó y espero que les guste. Y también tengan una idea para que hagan los de ustedes. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Que el Señor los bendiga y que tengan un precioso día. ¡Chau!